Así que en lugar de centrarnos en perder grasa, deberíamos centrarnos en construir músculo. Deberíamos centrarnos en construir músculo y de nuevo, el músculo esquelético es un órgano endocrino. ¿Organo endocrino? ¿Qué es eso? Por ejemplo, la tiroides segrega la hormona tiroidea. El músculo es un órgano y cuando se contrae, segrega mioquinas. Mioquinas. Mioquinas y estas son proteínas que van por todo el cuerpo y tienen impacto en todos los tejidos. Esta molécula, cuando es secretada por el músculo esquelético, es antiinflamatoria y ayuda a regular la respuesta inmune, así como la inflamación sistémica. Y por lo tanto esto sucede cuando estás construyendo el músculo. Cuando construyes músculo, cuando se hace ejercicio. El músculo no es solo una cuestión de fitness, es el órgano de la longevidad. Es responsable de la forma en que envejecés. Gracias. 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 Gracias.